Seguimos con más información, el presidente de la república, Daniel Novoa Azzin, realizó la entrega de 10.500 chalecos antibalas para uso de la Policía Nacional. En la ceremonia destacaron las acciones en materia de seguridad. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en los patios del cuartel modelo de Guayaquil, una de las urbes con mayor problemática en seguridad. Allí, el comandante general destacó la efectividad de estos chalecos. El día de ayer, señor presidente, mientras realizamos de la madrugada intervención, un compañero policía fue disparado perteneciente al GOE y uno de esos chalecos le salvó la vida. Gracias, señor presidente. Sin embargo, también lamentó las bajas que durante este año se registran las filas uniformadas debido a ese combate frontal en contra de los grupos criminales. No quiero iniciar mi intervención sin antes mencionar a los más de 200 policías heridos y a los 8 fallecidos en lo que va del año. Es la cuota de sacrificio que esta institución ha puesto y que es el fiel reflejo de la valentía y compromiso de miles de policías que día a día salen a las calles de este país para salvaguardar la integridad y la vida misma de nuestros ciudadanos. Por ello, el gobierno busca respaldar y repotenciar el trabajo de los agentes con la entrega de estos 10.500 chalecos antibalas. Estamos claros que reconstruir nuestra seguridad no es una tarea de corto plazo porque durante años los narcos terroristas se enquistaron en nuestra sociedad con poderosos cómplices en la política, en el sistema judicial, en el sistema de rehabilitación social. Vendrán muchas otras entregas. Ojalá contemos con todo el equipamiento que necesitamos. En horas de la tarde saludó a las Fuerzas Armadas desde la base Naval San Eduardo. Allí reiteró su compromiso de ayuda incansable hacia las fuerzas del orden para devolver la calma a los ecuatorianos. Cuenten con el respaldo de su gobierno y de su presidente. Me jugaré la vida junto a ustedes por devolver la paz a nuestro país y construir el sueño de un mejor futuro para todos.